Un puñal besa mi piel, mis entrañas vomiten Por tu cuerpo caminé, en lo más hondo del mar Sacre, sacre, vomiten Como la primera vez, solo tienes que escoger En silencio buscaré, quiero verte enloquecer Sacre, sacre, vomiten Hoy vine para ti otra vez Quiero perder, me hará crecer Padre nuestro, sube mi Solo el dolor me hará creer Padre, abrazo mi Padre, frágil a mí Padre, abrazo mi Padre, liberame Y tu vientre consume Mis oídos de placer El espasmo quiere abrir Tu belleza de su pueblo ¡Santíficame! 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 ¡Suscríbete al canal!